El Leo Monge, en imágenes que revisamos a continuación aquí en CDF Noticias. Ante 694, personas controladas. Esto pasó en el minuto 13. Viene la jugada de García que mete un centro. Nicolás Pérez remata y Franco Cabrera logra manotear el portero de Coquimbo Unido para evitar la caída en su pórtico. Luego en el minuto 16, el pelotazo largo de Washington Torres para Leonardo Monge que intenta colocarla ante la salida del portero y... por poquito se fue ancha. Y esta es la jugada del minuto 36. Nicolás Pérez con Daniel Dipp. Este para el Nico Núñez, quien se la va a tocar a Nicolás Pérez. Engancha, remate y es el gol. Tratar de sacarle al defensa desde la línea, pero en todas formas la pelota ingresa y 1 a 0 en 36 minutos ganaba el equipo Carabelero. De Nico 1 a Nico 2 y después tanto rebote. ¿Para qué? Para el gol de Magallanes. Segundo tiempo, el minuto 53. Va a venir el segundo gol de Magallanes. Diego Aravena juega para Nicolás Núñez. Este la abre para Mirko Serrano que senta y Nicolás Pérez. De cabeza nota el segundo para el dueño de casa. Segundo gol de Nicolás Pérez para el cuadro de Magallanes, que no comenzó bien en este torneo loto, pero de ahí de a poco se fue afirmando el cuadro de Magallanes, que termina con esta jugada en el minuto 91. Gonzalo Sosa para Mauro López, quien se lleva la pelota para rematar, pero se va alto sobre la portería del golero Franco Cabrera. Ganó Magallanes 2 a 0 y tenemos reacciones porque se retiró el Leomo. Teníamos que seguir ganando, que teníamos que terminar ganando. Creo que nos merecíamos estar mucho más arriba por el juego que mostramos durante todo el torneo, pero hoy día no pudimos. Hoy día no jugamos al nivel que nosotros estábamos acostumbrados y se vio reflejado en el resultado. Contento por terminar de esta manera. En lo específico, no estoy conforme con el resultado general de lo que hicimos durante el torneo y esperamos para lo que viene poder encontrar y poder armar antes el plantel y tener las posibilidades de afinar los detalles que no nos hicieron ganar puntos desde el inicio.